Para continuar con el respaldo al campo en el Cesar, el gobierno departamental gestionó la inclusión de los pequeños productores en el programa de apoyo a la compra de insumos agropecuarios. Esta campaña del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se abrió con el fin de garantizar la siembra del segundo semestre y la soberanía alimentaria, mediante el apoyo a la compra de productos. Es un descuento hasta el 30% de las compras de fertilizante y alimento. Quienes pueden aspirar al beneficio son agropecuarios, reconocidos como pequeños productores de frutas, hortalizas, tubérculos y plátano, fríjol, cacao, bovinos como carne y leche, porcinos, ave de corral como pollo y huevo, pescado y ovino caprinos. Los pequeños productores interesados en el apoyo deberán inscribirse en la página web www.fiduagraria.gob.co de Fiduagraria hasta el 14 de septiembre de 2020. Los pequeños productores del campo tienen que recibir una certificación de cada municipio. ¿Qué es la certificación de Fiduagraria? ¿Qué es la certificación de Fiduagraria?